Tiene poco Venga Reta, que estamos contigo Venga, coño Vamos, tirate antes de que venga Reta Se la va a saltar Vamos A real, que cagao Es que es una altura muy mala Que matará Y como me caiga de boca Vaya, esto que sí sale de rogar Vamos ya, co mierda Venga, tírate Venga Es que me quiero tirar Si vas a ir para abajo Mirala Ahora viene el viejo que hace un caballito Y se ve a la monta y salta para el otro lado Vamos que se me cansa el brazo No, enfermo Mira lo que Dios queda Arriba Y los frikis esto Ahora se va a llegar Ya no tiene viejo Mira, mira Que viene Fórmula 1 Arriba Dos huevos Un poquito más de pedal Esto va a ir ya ¿Te tiras y te partes ya la cabeza o qué? Si, estás grabando Si, estás grabando Que te crees un miniatur Ah, coño Es que tiene miedo escénico Chico ¡Alma! ¡Una grabada, eh! Por tonto ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! Te digo casi Sí, sí, tenés que ir al suelo, sí. Y lo he cortado. ¡Vamos, putita! Y lo he cortado. Mira cómo se erronea la pelotilla. ¡Pero vamos! Viene pelotilla. ¡Vete a esa bandera! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Pero que frenas! ¡Pero que frenas! ¿Pero que frenas? ¿Vamos a meter en tierra? Mira que la he chubido. Una pedra de alta ha faltado, no ha saltado para el privado. Sí, sí, fronteras ya. No grabe los pies, pin, pin.